El tutorial está destinado a limitar lo que es el volumen de nuestras bocinas o lo que es nuestro audífonos esto porque generalmente hay gente que ocupa nuestro computador o por ejemplo estamos en un ciber o si somos varios que los que usamos y a veces no es muy bueno que exageren en cuestión del volumen y nos molesta a los que somos propietarios de lo que es la computadora entonces bueno para limitar lo que es el volumen lo primero que tenemos que hacer es ejecutar lo que es el panel de control esto es para las tarjetas Realtek aclaro posteriormente nos vamos a ir aquí donde dice Front y Rear aquí vamos a tocar una canción y la vamos a poner a máximo volumen y aquí vamos a controlar nosotros el volumen que queremos dar o sea el volumen máximo queremos dar o queremos que sea permitido entonces aquí nosotros lo controlamos una vez que ya tengamos el volumen ideonio del cual no queremos que ya pase el volumen pues le vamos a dar a aceptar el siguiente paso pues obviamente va a ser ocultar este icono lo que es el control panel de Realtek bueno a ponerle a máximo volumen me refiero a este de aquí porque este es el único que van a tener acceso quien tenga quien use posteriormente a computador va a ser el único que va a tener acceso y de ahí no va a pasar el volumen ok para ocultar el icono de panel de control nos vamos a ir aquí a ejecutar y vamos a escribir msconfig vamos a dar a aceptar nos vamos a ir a lo que es una vez que se abra esta pantalla nos vamos a ir a inicio y vamos a buscar en la ejecución que dice RT RT HDCPL que es Realtek High Definition Control Panel este lo vamos a deshabilitar y le vamos a dar a aplicar y cerramos nos va a aparecer este pequeño mensaje le vamos a dar aquí salir sin reiniciar al momento que se reinicia el equipo este va a desaparecer de aquí ya no se va a poder tener acceso y te va a aparecer un mensaje que dice que la configuración de inicio de Windows ha cambiado o algo así tú nomás le demarcas donde dice no volver a mostrar este mensaje y le das a aceptar ok lo siguiente es desaparecerlo de aquí del panel de control porque en el panel de control también se puede tener acceso entonces aquí ya le pueden volver a subir otra vez el volumen ok entonces para desaparecerlo de aquí del panel de control nos vamos a ir aquí a lo que es mi PC y nos vamos a ir aquí donde dice disco local C a Windows y buscamos la carpeta System32 posteriormente vamos a buscar un archivo en las R's que también es referente al panel de control que dice RT Sound Manager o bueno viene abreviado entonces vamos a ir a las R's R's vamos a buscar R está con mayúsculas aquí está RT SND MGR RealTex Sound Manager este archivo lo vamos a cortar y lo vamos a pegar en otra carpeta o en la dirección que ustedes quieran que pues la puedan tener por ahí oculta por ejemplo yo ahorita la voy a poner aquí en el escritorio y posteriormente nos vamos a ir para comprobarlo nos vamos a ir aquí a panel de control y veremos que ha desaparecido y ya tenemos limitado en lo que es nuestro volumen para nuestras bocinas o audífonos y este el panel de control lo podemos seguir ejecutando nosotros entrando a donde está la carpeta en la cual tú lo pusiste y lo ejecutas desde ahí no hay problema ok entonces ya una vez que si tú quieres volver otra vez a ponerlo a la normalidad copias este archivo de donde lo sacaste y listo vuelve a aparecer otra vez en el panel de control y de esa manera por más que le suban volumen aquí el volumen ya estará limitado ya estará estandarizado a cierto volumen que tú elegiste pues eso es todo espero que les haya ayudado porque muchas veces si es algo complicado a otra cosa antes de finalizar bueno lo que son otro tipo de tarjetas de audio como puede ser la Conexan que generalmente la tienen lo que es las computadoras HP pues ahora sí que ahí lo único que puedes hacer es disminuir estos de aquí que dicen ondas o balances por aquí juegas tú con los volúmenes pero pues eso ahora sí que ahí sí tendrán un acceso más más sencillo otra vez a los volúmenes a menos que no sepan mucho de computadoras pues si se lo puedes limitar de aquí y también igual se lo limitas y ya por más que le den volumen aquí a esta parte de aquí pues pues estará limitado también pues eso es todo gracias